Las manifestaciones y bloqueo de carreteras por protestas en contra del gobierno en varias regiones del país continúan, mientras la escasez de productos básicos y combustibles ya se hace notar en las zonas más afectadas por estos bloqueos. De acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, actualmente hay más de 80 vías que figuran con tránsito interrumpido, la cual la región de Puno y Cusco son las más afectadas, a estas le sigue Madre de Dios, Arequipa, Ica, Apurímac y Ayacucho. Desde la mañana del miércoles aumentaron la escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en regiones del país, donde se presentan estos bloqueos. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Ocinergmin, informó que en diferentes zonas obstruidas están paralizadas unas 140 cisternas con combustibles y GLP, dirigidos a Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puerto Maldonado y Pucalpa. En Puno se comienza a sentir la escasez de combustible y de alimentos. El grifo ubicado en Barrio de los Andes ha dispuesto a vender combustibles solo hasta 20 soles por vehículo, mientras el grifo PEXA del barrio porteño está cerrado y solo vende petróleo. El aumento de gasolina de 95 octanos que estaba a 19,30 soles el galón y ahora se vende a 20 soles. Por otro lado, mercados en esta región solo tienen ciertos días para abastecer de alimentos a la población, ya que también se han sumado a la lucha contra el gobierno. En Cusco, cerca de medio centenar de grifos han cerrado por falta de combustible y alrededor de 800 distribuidoras de GLP no cuentan con este recurso. Al menos la mitad se ha quedado sin balones de gas. Respecto a los alimentos, el precio de la carne de pollo congelada se cotiza entre 11 soles y 12 soles el kilo, 2 soles más que hace algunas semanas. La carne de res está a 18 soles. Los precios de los demás alimentos se han mantenido, pero muchos llegan maltratados debido a los desvíos que deben de tomar los conductores. En Arequipa, los mercados de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres reportan un desabastecimiento de carne de pollo y cerdo, así como embutidos. Empresas distribuidoras como Pollo Rico mencionó en un comunicado que los bloqueos impiden el ingreso de cargamentos de alimentos para aves y porcinos. De Bolivia y de la Panamericana Sur. Por otro lado, se ha reportado el incremento del precio de los balones de gas de 10 kilos por la especulación. De 54 soles ha pasado a costar 76 soles. Mientras en Madre de Dios se registra también estos desabastecimientos de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera interoceánica que conecta la costa del sur del Perú con ciudades brasileñas. Esta región ya no es GLP y los pobladores cocinan a carbón y leña. Mientras la gasolina se elevó a 25 soles el galón. Incluso debido a este problema, el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, se enfrenta al desafío de no poder alimentar a sus pacientes, ya que solo cuentan con reservas de este combustible para un día más y presentan escasez de alimentos, que por el momento alimentan con insumos de su región a sus pacientes. Ante estos problemas, en un comunicado conjunto público ayer, los ministerios de Defensa e Interior anunciaron que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional, que se encuentran declaradas en estado de emergencia y tomadas por los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Informó Gerardo Granados para Radio Santa Rosa.